Esta va para Kike Te recordamos Por sucia de clase Por beber y divertirnos Único que regaló a la revolución Nuestra apariencia Único que regaló a la revolución La violencia Vencieron a mis amigos Buscaron un puente bajo Una mujer que no haga preguntas Y que llegan otras guerras perdidas Vencieron a mis amigos Yo he herido hasta estar a derrotar Hasta se hace rebelde con causas Para seguir con mi guerra perdida Vamos a la revolución Que se trata bobo y caja Apalante, asturía su silencio Pasando destruir O único que regaló a la revolución Su apariencia Lúdico que regaló a la revolución Un recurso para los cartas Un ropa, no hay que ganar La voz aportando la risa La voz aportando la risa De tan costado en nuestro campeonato Lo único que real más te crea la revolución Nuestra apariencia Lo único que real más te crea la revolución La puta violencia La voz aportando la risa La voz aportando la risa ¡Gracias!